Hola sean todos bienvenidos a mi jardín creativo en el tutorial anterior hicimos esta bonita regadera y ahora vamos a ver cómo la voy a utilizar en el proyecto de hoy vamos a colocar en un recipiente dos partes de arena esto es arena de mar y la voy a cernir y una parte de cemento blanco y también lo voy a cernir porque es un cemento que tengo varios días por allí abierto y puede ser que tenga grumos este tutorial está reeditado lo subí hace un año pero me lo silenciaron por problemas con los derechos de autor de la música estoy distraída viendo a gato negro gato negro aquí estaba más pequeñito y era súper travieso súper inquieto no sé si lo han visto en los primeros vídeos míos era una cosa impresionante como estaba todo el tiempo aquí montado súper atento y no sólo eso sino que era agresivo conmigo me mordía las piernas muchísimo me hacía sangrar y aquí me decían que cómo aguantaba eso bueno porque el amor lo aguanta todo lo soporta todo creo que la única explicación bueno ya está lista mi mezcla uno primero la arena y el cemento en seco luego agrego poco a poco el agua hasta lograr una consistencia para hacer un vaciado ya está lista la mezcla vamos a tomar una bandejita de anime vamos a colocarla y vamos a darle golpecitos para que se asiente y salgan las burbujas esta maceta que me quedó un poco feita por un lado la voy a colocar aquí justamente a un ladito y vamos ahora a fijarla poniéndole un poquito más de mezcla en la parte interior miren cómo me muerde gato negro hay unas personas que no les gustan los gatos ni les gusta verlos aquí en el tutorial de verdad que lo lamento bastante lo siento mucho pero ellos son parte de este canal y aquí van a estar de verdad lo lamento bastante mira aquí tengo que después limpiarle la cola porque si él se lame esta colita pues se va a tragar el cemento y las personas que se preocupan por la salud de gato negro y el cemento créanme que estoy pendiente de que me provoca hacerle una mascarilla a ver si no no aspira el polvillo de el cemento bueno vamos a hacer dos macetas colgantes de este tipo una ya vieron que puse una maceta de cemento que estaba un poquito dañada y con el resto de la mezcla vamos a hacer la segunda ya saben que para vaciar para hacer este tipo de trabajo la mezcla debe estar un poquito más aguada que cuando vamos a cubrir botellas que debe estar más sequita ahora tomo una maceta de esta de barro que está bastante deteriorada y vamos a dejar secar en mi clima de un día para el otro retiramos esto se despega perfectamente del anime y vamos ahora a emprolijar los bordes y como pudieron observar pero no se lo explique por estar hablando de gatos le puse dos pitillos para los agujeros que necesito para colgar esta maceta retiro los dos pitillos y me queda este trabajito así vamos a lijar muy bien pueden utilizar una lija número 80 y cuando esté lijado procederemos a pintar miren qué bonita idea a mí me encanta este tipo de proyectos porque son muy fáciles de hacer se los recomiendo para emprender para vender cositas porque quedan muy bonitos puedes usar por supuesto cualquier tipo de maceta ya está lijado y está lavada la pieza voy a darle una manito de pintura blanca acrílico blanco recuerden que esto lo puedes hacer en cemento gris también pero el blanco si tú quieres un acabado más fino es ideal vamos ahora a tomar un color morado el que tengo es un poquito oscuro así que voy a hacer una mezcla con blanco para hacer este colorcito que llamamos aquí lila como llaman ustedes este color morado claro a ver he visto que algunas personas dicen lavanda no sé si esto es el color lavanda pero aquí le decimos lila con un pincelito voy dándole su acabado si ustedes no quieren que las piezas le queden esos agujeritos que están viendo golpeen mucho el molde mis amores golpeen mucho la bandejita si quieren que todas esas burbujitas se les salga le quede la superficie lisa a mí no me molestan esos agujeritos así que allí los dejo vamos a darle con el mismo pincelito y poquita pintura unos toquecitos por el borde citó como están viendo y esta combinación es muy bonita de blanco y lila y ahora vamos a pasar el color rosa o fucsia y con un poquito de agua lo diluyó y le voy a dar unas sombritas a mi pieza de porcelana fría que ya está bien se quita si no ha visto este tutorial donde hago esta regadera te invito a verlo lo voy a dejar también el enlace aquí en la descripción de este vídeo para que lo tenga allí más cerquita la maravilla de la de la porcelana fría de la de esta masa con la que hice esta regadera es que puedes hacer con ella cuando se seca cualquier cosa puedes pintarla nuevamente puedes cambiarla hasta el color si no te gustó cómo quedó puedes sombrayarla puedes darle brillo puedes ponerle puntitos a la regaderita puntitos blancos lo hubiese quedado bonito también y para variar el niño se toma el agua que traigo para los pinceles por eso debo colocarle siempre una tacita de agua él aquí en la mesa porque cuando está trabajando le da mucha sed vamos a darle unos toquecitos también de color rosa y a continuación voy a decorar esta maceta con hojitas y florecitas de masa flexible o porcelana fría esta peguita esto se va a demorar un poquito en secarse pero no importa ahora tomo un alambrito y con el cabo de del pincel voy a hacer un bucle con este alambre voy a colgar esta macetita este trabajo lo hice hace un año mis amores y les cuento que esta macetita la persona que se la regale las tiene intactas lo que hay que hacer es proteger la porcelana fría con un buen impermeabilizante un buen brillo puede ser el brillo casero que se hace con silicona y alcohol puede ser un brillo al agua un barniz no no te puedo hablar de los productos porque ya sabes que estamos limitados aquí en productos para manualidades así que no te puedo hablar de marcas ni mucho menos pero si hay una resina acrílica de oro color y un brillo al frío de oro color que te puede funcionar perfectamente vamos a introducir aquí la regaderita y con un espiral la sujetamos en este lugar que les parece como se ve me encanta me parece tiernísimo por eso este tutorial lo tuve que silenciar y cuando lo vi ayer lo revisé ayer el contenido de mi canal vi que tenía tan poquitas vistas que no lo podía creer porque en este tutorial tiene tan pocas vistas si es una cosa tan hermosa y me disculpan las personas la falta de humildad pero esto me parece precioso y a ustedes que les parece este trabajo díganmelo en los comentarios y no olviden regalarme un like suscríbanse al canal si aún no lo has hecho y comparte este vídeo con personas amantes de las manualidades y la jardinería que eso me ayuda un montón miren qué bonito qué delicadeza me imagino como un detalle de baby shower o de un cumpleaños de una bebecita de un añito dos añitos algo así hasta para unos 15 años ay no esto me encanta este trabajo a mí me fascina y si a ti no te fascina tanto como a mí también lo puedes poner en los comentarios pues es importante la opinión de todos siempre que se haga este trabajo con mucho respeto esta no la voy a colgar con alambre sino con un pedazo de yute un pedazo de yute que por cierto está pintado coloreado el ayudante necesita también puedes colaborar aquí con aguantando el hilo por el otro extremo esto es una cosa hermosa este trabajo con con mascotas a mí me encanta me parece que la combinación perfecta la verdad que me fascina y ahora voy a usar esta regadera de color lila que hice y díganme si no es precioso y perdónenme que lo vuelva a repetir pero díganme de verdad esto no es una belleza me encanta me encanta aquí está mi maceta colgando mi regaderita mejor dicho y da la sensación de que vamos a regar la maceta señor señor ay dios bueno qué bonito qué lindo hacemos nuditos en los dos extremos y vamos a ver cómo quedan estas preciosas macetas colgantes me las imagino este señor me está botando todas las las florecitas ok las pongo y él las bota al piso y yo la vuelvo a poner y no me parece divertidísimo de verdad a mí me parece yo disfruto tanto de la compañía de estos animalitos que no sé cómo no los quería antes miren el trabajo listo qué bonito se ve he colocado en esta maceta lila y rosa unos cactus bebecitos qué les parece no es bonito es muy bonito miren a esta otra morada que he puesto una bonita suculenta y ahora mientras busco el lugar donde los voy a colocar los puse aquí en esta mesita gracias por llegar hasta aquí los quiero mucho me encanta que me acompañen me encanta leerlos y responder a sus dudas nos vemos muy pronto en un nuevo tutorial que dios te bendiga y chao doctor como josé derecha una mira mes los miran miran 3 ahora